¿Qué onda loco? Dijo, últimamente he estado enviciado demasiado a este juego de en medio que es de un pingüinito Pero claro, dentro del juego para que te den mejores recompensas hay que mirar videos, o sea, anuncios de otros juegos Y alguno de esos a la verdad se ve bastante interesante Y es por eso que quieres hacer una pequeña serie Porque creo que alguno que otro puede ser bastante divertido incluso Ya que la mayoría de esos jueguitos suelen ser muy adictivos Pero el primero se llama My Little E-Universe Mi pequeño universo Sinceramente no sé de qué irá esto loco Ni siquiera me han dado instrucciones ni nada Ok, ok, tengo que ir como que farmeando aquí las cositas, los materiales, loco Necesito 10 para esta navecita y supongo que irá a funcionar así, ¿no? Ok, 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 ahora me voy a teletransportar a otro lado, ¿o qué onda? No es como que lo más divertido del mundo porque, o sea, literal, solo tengo que quedarme aquí y picar solo Y esto me da metal, necesito 6 de metal Ah, pero aquí puedo darle a esta cosa que parece metal o piedra Aquí abajo a la izquierda me sale que tengo mi herramienta que también puedo subir de nivel Necesita demasiado, pero demasiado tiempo, me estoy dando cuenta Y tengo que farmear un montón todavía Esto debe ser demasiado, pero demasiado adictivo si uno le da un buen tiempo A My Little Universe le doy un 6 de 10, con 6 de 10 Ok, loco, siguiente juego, Race Master 3 de carrera A ver, básicamente, viejo, estos solo simplemente son carreras y obstáculos, ¿no? No es el juego con mejores gráficos del mundo, pero a mí me gustan los juegos de carrera, loco Yo que prefiero usar el girocopio para conducir en celular Pero tampoco está, viejo, tan mal Se siente bastante fluido Mira, soy ultra rápido, ¿será que es porque es mi primera carrera y me quieren hacer sentir bien, loco? ¿O qué onda? Ok, mantén para conducir, vamos viejo, vamos Dios mío, pero cuidado viejo, esto es muy psicodélico Esto yo creo que debe ser muy bueno para la persona que le gusta las carreras en GTA V No es que estoy comparando GTA V con este juego de cartón Pero es que por lo menos los lugares por lo que estoy paseando Parece viejo de la carrera online de GTA V Lo que te engancha es mejorar el auto Y ver cómo afectan esas mejoras dentro de la carrera, ¿no? Yo le doy sinceramente un 7 de 10 Porque, a ver, está bastante simple Sin embargo, para pasar el rato así de modo offline La carrera está bastante divertida, creo yo Ok, loco Tercer y último juego Fork and Sausage Que pesa 111 MB Y que siendo sincero, ya lo había probado Solo que me olvidé a darle al botón de grabar El juego está muy bonito gráficamente O sea, es muy caricaturesco Y cada vez que llegamos a cierto punto Se desbloquea un objeto para impulsar O para que la salchichita se muera No hay nada que dificulte Teniendo impulso infinito, obviamente, ¿no? Por lo que veo, ahora hay una sierra No sé si luego aumentarán más dificultad Es que está muy, muy fácil esto ¿Ven? Es que se puede llegar demasiado fácil hacia el tenedor Que es el objetivo principal Ahora desbloqueamos un objeto Que a ver si es para dificultad Ok, ahora es como que hay que desbloquear Con este botón para llegar al tenedor No estoy seguro de cómo será luego Pero parece que poco a poco va a ir aumentando la dificultad A ver, a este juego yo le doy un 8 de 10, viejo Le doy 8 básicamente porque está demasiado fácil Y no sé si luego se desbloqueará más dificultad Sin embargo, gráficamente está muy bonito, viejo, la mecánica del juego Muy sencilla, llegar hasta el tenedor Así que ahí lo tiene, viejo, 3 juegos de anuncios Espero que les haya gustado Que los haya entretenido por lo menos Nos vemos en el siguiente video ¡Chau!